Amigos, amigas del diario del tribuno, miércoles estamos aquí fuera, afuera de la legislatura porque kinesiólogos, masajistas, también con la compañía de esteticistas y van a estar reclamando para dar marcha atrás con la modificación de la ley de kinesiología que afecta mucho a este sector trabajador. Vamos a hablar con Tomás Alvesa de la Comisión Directiva de Asalma. Tomás, bueno, contanos por qué están ahora frente a la legislatura. ¿Cómo te va? Justamente por eso que estás diciendo, para poder frenar la modificación de la ley 7032 que es la ley que regula las actividades de los kinesiólogos y simplemente con esta modificación lo que están haciendo es ampliar su rango de competencia y no permitirnos, o sea, nos afecta tanto a masajistas como cosmiatras, como profesores de educación física, nos limita y casi, digamos, que nos impide trabajar. ¿Cuáles son esas modificaciones entonces que afectarían directamente a ustedes? Bueno, mira, yo te voy a hablar de los masajistas simplemente. Ellos están queriendo con esta modificación ser los únicos capacitados para realizar maniobras de masajes manuales. Y bueno, justamente, en la ley ya vigente, ellos hablan de masajes manuales, pero en la modificación especifican nombrando cada una de las técnicas y bueno, eso básicamente nos limita a hacer prácticamente nada. Como masajistas te hablo, ¿no? No me meto con comiatras ni con... eso ya dependerá de ellos. Actualmente, ¿cómo están trabajando? ¿Cuántos son tanto en la asociación como masajistas acá en la provincia que podrían estar afectados? 10.000, 10.000 familias. Es un número importante. Estamos trabajando de manera particular en la asociación también, en las dos asociaciones. Y bueno, eso. Estamos trabajando, haciendo lo posible para trabajar tranquilos, sin molestar. Bueno, hace rato mencionabas, ¿no? La autora del proyecto, la diputada Rigo. Contame ustedes si están enterados de algunos intereses quizás particulares, que se pretende con esto, ¿no? Además de solamente regular el trabajo del kinesiólogo y del masajista. Te voy a ser honesto, no sé, no sé si tiene algún tipo de interés personal en todo esto. Desde lo poco que comprendo, ella tiene un spa, pero no creo que esto salga a favor de ella. No creo que lo haga con esas intenciones. Así que, no, no. Que yo sepa, no. Bueno, hoy se concentraron a las 10 de la mañana y ahora acaban de entrar unos representantes. Coméntame. Sí, sí. Hace más o menos 20 minutos aproximadamente, una comisión chiquitita de ASALMA, de la asociación salteña, entró justamente para la reunión con el presidente Amat, con el Tuti Amat. ¿Qué es lo que ustedes esperan de esta reunión? Además, ¿no? Obviamente que se dé marcha atrás con esta media sanción, pero comentame también cuáles son las otras, las expectativas que tienen ustedes como masajistas. Bien. La semana pasada estuvimos con el Tuti Amat. Él nos prometió que no se iba a sancionar nada, que no se iba a dictar nada, hasta que todas las partes estén todos tranquilos, estén todos bien. Y se habló de una serie de modificaciones en cuanto a los términos, a la terminología, de cómo decir esto o aquello. Bueno, ojalá que hoy se llegue a buen puerto en ese contexto de las palabras, para que se pueda hacer una ampliación, lo que sea, pero sin perjudicar a nadie. Y por otro lado, los masajistas, hace ya muchísimos años, por ejemplo, el mentor de mi mentora, hace 35, 45 años que está trabajando para una ley propia de los masajistas, que nos regule, que tengamos obligaciones y derechos como masajistas, y esperemos que eso también se pueda sesionar hoy. Hablar, hablar, no sesionar. Hablar totalmente. Tomás, te agradezco mucho, ¿no? Por favor, a vos, muchas gracias. Tomás Alvesa, masajista, también representante de la Comisión Directiva de Astalma, afuera de la legislatura, porque están pidiendo marcha atrás, que se dé un paso atrás con respecto a la media estación del proyecto de ley que modifica la ley de quinesiólogos. No solamente hay masajistas acá, sino que también hay cosmetólogos, esteticistas, que vinieron en apoyo, porque de hecho también hay otra ley de cosmetología, que seguramente ellos se ven afectados con estas regulaciones que se van a hacer en esta modificación. Afuera entonces de la legislatura se encuentran colegas, ¿no?, de masajistas, también esteticistas y cosmetólogos, esperando, ¿no?, que se resuelve de esta reunión que tienen el presidente de la Cámara de Diputados con los representantes de este grupo de masajistas que están pidiendo entonces marcha atrás con esta modificación de la ley de quinesiólogos.